Tal cual lo que se acordó con el Ministerio de Salud de la provincia y con SAME provincia, ya remitieron las ambulancias que son de primera marca, totalmente equipadas y ahora estamos esperando recibir el convenio que hubo un detalle formal que tuvimos que corregirlo lo van a remitir, eso en los próximos días eso va a elevación al Consejo Deliberante mientras seguimos buscando médicos, que es un tema complejo no es sencillo conseguir 11 médicos, que es lo que estamos buscando y bueno, tenemos pendiente una reunión con la gente del SAME para despejar alguna duda de cómo hacemos esta transición mientras estamos con la búsqueda de los médicos porque como decíamos, nosotros tenemos un sistema funcionando de emergencias y vamos a ver si tenemos que esperar a contar con los médicos o si podemos ya empezar a ponerlas en funcionamiento, eso lo tenemos que resolver en estos días ¿Cuánto es el plazo de búsqueda de los médicos? ¿Se abrió concurso? ¿Cómo fue? No, 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 nuestra idea es designarlos no, no por concurso, porque eso llevaría mucho tiempo estamos en la búsqueda, estamos comunicándonos con entidades profesionales con jefes residentes, con distintos hospitales por lo que tenemos entendido es un problema en distintos lugares de la provincia conseguir médicos, pero bueno, vamos a hacer una búsqueda activa y vamos a reunirnos con la gente del SAME provincia para ver cómo abordamos esta transición y si podemos salir a operar mientras, también tenemos previsto una capacitación que la brinda personal de SAME provincia el 13 de julio que va a ser para gente de Tandil y también de Azul y Rauch ¿Crees que va a ser difícil esta transición? No, no creo, no creo porque por lo que nos comentaron la problemática esta está presente en muchos municipios nosotros vamos a extremar los esfuerzos y las medidas para conseguir los médicos por supuesto, pero mientras tanto, como ya tenemos las ambulancias acá vamos a ver si podemos acordar, comenzar a funcionar claro, ponerlas en funcionamiento, que esto por supuesto es mejor mucho mejor que el parque existente y tenemos que establecer también, convenir cuál es la fecha de inicio del convenio Importante, presentando las tres ambulancias del programa SAME provincia creo que es un paso adelante en la salud también para Tandil Muy importante, ambulancias muy bien montadas por supuesto de buena marca y a su vez montadas todas tecnológicamente con toda la aparatología de terapia así que va a servir mucho a nosotros esperemos poder encontrar la cantidad de médicos necesaria para tenerlas en funcionamiento eso no va a ser fácil hoy no tenés médicos que quieran hacer guardias de ambulancia pero bueno, están acá, hay que trabajar y buscarle la vuelta ¿Usted lo anticipó? ¿Que iba a ser difícil encontrar a los médicos? Sí, yo los conozco a los médicos ¿Usted se subiría a una? ¿Eh? Me he subido Intendente, bueno, lo había recién Gastón Morando comentaba que es probable que hable con provincia para ver si pueden sacar las ambulancias igual a las calles sin médicos para que no estén paradas Mirá, vamos a tratar de armar una con algún médico temporario a lo mejor no podremos entrar a lo mejor las 24 horas pero una vamos a movilizarla, sí ¿Se sorprendió por la aparatología que hay? Sí, está muy buena la verdad que son ambulancias de primer nivel ¿Y sirve? No, sí, por supuesto, sirven y te dan una tranquilidad nosotros tenemos alrededor de 15 salidas por día por problemas de emergencia, de accidente y todo y a lo mejor esperemos que no aumente pero teniendo un muy buen servicio podés también tener mayor demanda Están formando parte del equipo de los hospitales el pastel de niños, el Santa Marina y también el Rodríguez Larreta Bueno, no, es todo integral el sistema integrado de salud todo se maneja centralizado es un ente total es una municipalidad de salud en chiquito